¡Hey muy bien! ¿Estás aquí? Soy Comentando, yo ya os traigo un nuevo vídeo Y bien, hoy había pensado en primer lugar, subíos los últimos momentos que me faltaban Tengo ya un live grabado con ellos, que lo tendréis más tarde obviamente Y antes de eso, para que os deis cuenta, ¿vale? Para que os enteréis Este vídeo, como estáis en la titulosa, trata sobre una nueva iniciativa que ha tomado Sledgehammer Y es que a partir de ahora va a empezar a poner contratos tochos, o vamos a decir mejor de contratos, órdenes tochas De armas heroicas, en este caso, en primer lugar, el día de hoy tenemos una pistola Pero, bueno, vamos a sacarla en el vídeo, la vamos a ver un poquito como es y todo eso Pero es un vídeo como de aviso, para que sepáis que a partir de ahora deberíais visitar todos los días esto, ¿vale? El oficial de operaciones, aquí, sin entrar en el cuartel general Y como veis, la primera orden diaria, esta orden se acaba en 6 horas desde que estoy grabando este vídeo Cuando publique este vídeo seguramente quedará unas 3 horas o 2 horas Así que darle caña, si estáis viendo el vídeo justamente cuando lo he publicado Pues os recomiendo que estéis atentos con la campanita y suscribíos, aunque no funcione de todo bien en Youtube Pero bueno, y bueno, pues os dan esta pistola heroica, que está muy chula la verdad Y lo que tenéis que hacer, que es súper fácil, en este caso, conseguir 15 más con el cuchillo táctico ¡Nada más! Entonces, os preguntaréis, ¿cómo consigo el cuchillo táctico? Porque han cambiado las divisiones y si me pongo la resistencia ya no lo tengo Tenéis que subir la pistola al nivel 7 En este caso, si no tenéis la pistola a nivel 7, yo os recomiendo que utilicéis la última de las pistolas La de la división de resistencia Porque esa en extremo mata muy bien y es muy cómoda de jugar Y os extremo, ¿vale? Y en extremo duelo por equipos, por ejemplo Y os ponéis a matar ahí con la pistola En extremo mata de un tiro hasta bastante lejos Con lo cual, es lo que yo he hecho y la he subido bastante rápido Así que, nada, eso simplemente, en el vídeo de hoy Vamos a jugar con cuchillo táctico, ¿vale? Da igual que pistola sea, o sea, da absolutamente igual Y cuando matemos 15, que vamos a aceptar obviamente Nos van a dar esta pistola, que la vamos a ver como es Todo eso, igual os subo un vídeo jugando solo con ella Es decir, jugaremos la partida, no sé si voy a jugar bajado en firmada o qué O sea, porque modos de juego realmente No sé cuál puede ser interesante Bajado en firmada está muy bien porque según la cuchilla es pie de la chapa y son más puntos Entonces, yo os recomendaría contra todos Bajado en firmada, incluso guerra Dejando pasar a la gente y matándolos por detrás Puede ser buena idea, así que voy a buscar partida Y al lío Bueno compañeros, partida recién empezada No llevamos arma, me he puesto también la ventaja De la inteligencia que me puse en el light ayer de guerra Porque es muy útil, en mi opinión Matar a alguien y tener ya directamente el pulso Para ver si tengo a alguien más cerca Vamos sin arma, ¿vale? Así que tenemos que jugar con bastante cabeza Y obviamente un poco camperos Simplemente porque vamos sin arma ¿Veis? Yo mato a uno, cojo la chapa Y me hace un pulso Eso es muy útil, ¿vale? Muy, muy útil Es un buen combo, la verdad Si queréis jugar con esta clase Qué pena Lo malo es eso, que en distancias cercanas ¿Vale? Tenemos las de perder, siempre Absolutamente siempre Si no estamos muy, muy pegados Nos va a matar él Ahí está Hemos hecho la del no te visto Esta gente la verdad es que está muy atenta No me está dejando A ver, tengo que entrar por su espalda Pero no me está dejando ir a por ellos Ahora se te he pillado, crack Es que es difícil jugar a cuchillos solo Es bastante complicadete Vale, ahora tenemos esto Tenemos otro por aquí cerca Vale, espérate Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Un momento Hay uno con división de resistencia Y eso nos jode un poco Vamos a esperar a que entren, ¿vale? Porque tenemos uno aquí fuera Aquí viene uno Vale Aquí me estaban campeando Tres personas directamente El de la división de resistencia Que me estaba viendo Igual es que les había avisado o algo Pero vamos, según he salido a por él Que sabía que estaba a lado mío Me estaban ya esperando Matando, please Vale, aquí tenemos a uno Según pase vamos a cuchillarle, ¿vale? Tenemos que jugar así En plan de cabroncetes Llevamos cinco Son quince Así que vamos bien No es una partida de muchas kills Ni nada de eso, hombre Interesa carme racha Pero tío Es que los cabrones Están campeando más que yo, ¿sabes? Que es más difícil que la hostia Y apuñearles ahora Pero bueno Otro Pero bueno, da igual Porque llevamos esto A ver, aquí había otro Aquí abajo Es muy útil el pulso, ¿eh? Con el cuchillo, chavales Es muy, muy útil Lo recomiendo totalmente Si queréis jugar a cuchillo Muy, muy útil Creo que por aquí no voy a ir Bastante útil, la verdad Por aquí viene gente Aquí va a subir alguien, posiblemente Si sube, la apuñalamos Va mi compañero de cebo Vale, van dos por abajo Ahí está Otro más Ahí está Vale, nos hemos sacado Las rachillas, gente Vamos a tirar el UAV Que nos ha ayudado todavía más Tenemos uno por aquí Creo que está debajo Vale, la han matado Lol Vale, me cojo esto Y me saco las rachas Joder, tío Este pavo es un rata, ¿eh? El de la montaña Lleva aquí Pero un buen rato, ¿eh? O sea, llevo dando vueltas Por la casa Y el pavo lleva tumbado Puta media hora ahí, tío Qué pesado, colega Madre mía Bueno, recordad que el pulso A los de la montaña No les afecta, ¿vale? Voy a esperar aquí un momento Que viene uno Yo sé que estoy campeando Pero yo estoy a cuchillo El tío se está con la time Metiendo mirilla tumbada En el fondo todo el rato El pesado Voy a tirar las rachas Venga, va Ya que me he sacado rachas Con el cuchillo Madre del amor hermoso Hay que ser muy pesado Y muy rata, ¿eh? Para eso O sea, sabe que estoy ahí Todo el rato Y el tío esperando Pero vamos Con el ansia viva He metido el misil Pero están todos dentro de la... Hombre, que estén ahí me beneficia Porque me puedo hacer una escabechina ¿Sabes? Con lo del pulso y tal Sé dónde están Así que... La podemos liar bastante Voy a tirar la racha aquí ahora Que igual han limpiado un poco los compis Es que no necesito tirarla Porque sé que están por aquí Vamos a tirar, venga, va A ver, igualmente El contrato ya prácticamente Diría que lo tenemos hecho Ahí lo que nos viene por la espalda Que lo matamos Los demás están por medio todos Vamos para allá Está lleno de chapas el tema Es que estoy seguro De que cruzo eso Y todavía está ahí el tío Bueno, de hecho Voy a tirar una piña ¿Qué cojones? Seguro que está ahí todavía No le he dado Pero yo creo que siga ahí, eh No es broma A mí No hay nadie más por aquí cerca Están por allí O sea que con la pistola, obviamente A ver, los podría matar Pero no es plan De ponerme a disparar desde aquí Con la pistola Vale, vamos para allá Que tiren un OVs me da igual De hecho me beneficia Porque llevo la montaña Pero yo me estoy moviendo O sea, solo me pongo a... Esto a cubiertos Y veo que viene un tío Aquí arriba viene un tío Y seguramente me ha visto Así que me estará esperando Pero te mato Más todonte Está con la visión de resistencia Todo el rato esperando el cabrón ¿Sabes? Dale, compañeros Al tú Que me da la risa Básicamente porque sabía que había uno No, hay otro ahí en la ca... Joder, este pavo está todo el rato escondido Tío, yo no sé cómo lo hace De verdad Está todo el rato ahí, tío Es que está todo el rato escondido Es que en Mirari no hay nadie Y de repente sale de una puta esquina siempre Yo no sé cómo lo hace, tío Está con el... Además como está con la montaña No le veo con el pulso Mira, por aquí viene un montonazo de gente A ver si viene este Está haciendo un poco la cobra Pero el tío está ahí con la resistencia Es que me está tocando un agente Que está el del montaña Esperando todo el rato Y el de resistencia Que me está viendo todo el rato Que realmente si llevas la montaña No debería... Joder No debería salirte la resistencia O sea, el ping este del previo cercano Pero bueno Venga, crack Tengo al otro al lado Bueno Está haciendo una partida bastante decente Para estar jugando a cuchillo Pero me están tocando un poco los pies Aquí se ha puesto este tío a campear Otra vez Es que está aquí campeando, chavales No puedo subir a por él Me está viendo Y sabe que estoy aquí Ha tirado gas y todo ¿Sabes? El pesado Me gustaría que me ayudase algún compañero A ir a por este Que está ahí... Míralo Es que está ahí campeando O sea, está con la división de resistencia Esperando a que pase Y no es que vaya cuchillo el tío, eh Mira Y encima Te la lío por payaso Es que... Madre mía, tío O sea, espera Que el de los fantasmas estará por aquí escondido No os preocupéis Bueno, le gusta más la otra zona, ¿verdad? Está todo el rato campeando en esa zona Le gusta más esa zona de allí O sea, yo a ese tío no lo he visto en otro sitio que no sea esa zona Bombardero enemigo Voy a tirar una piña... Ahí arriba Bueno, ya hemos hecho el desafío en principio ¿No? Vale, me subió el de la resistencia, creo O está muy cerca No, está por fuera Vale, creo que le hemos hecho ya el desafío en principio No lo he visto si me lo ha contado o no Pero bueno Mi compañero quería pasar por ahí Creo que se acaba de cargar el del fantasma Aquí abajo tenemos un tío ¿Qué? Me lo llevo yo Es que esta es mi zona O sea, del mapa esta es mi zona Mira, tenemos otro abajo Creo que me sube Hombre, también me podría poner la ventaja para escuchar los pasos más Sí, tengo uno aquí abajo O sea, que acaba de tirar una piña arriba Vale Nos ha venido justamente el otro Iba por el de fuera que había matado a mi compañero Pero nos ha venido justamente el otro Vale, pues a lo mejor empiezo a utilizar ya la pistola Porque creo que no es necesario que esté con... Que esté apuñalando todo el rato Ya que hemos hecho el desafío Así que voy a tirar de pistola un poco Tengo una arriba, lo sé Si veo que los tengo muy cerca, les apuñalaré Vale, tenemos uno aquí arriba A mí Tenemos otro al lateral Aquí Por si acaso, ¿no? Vale, tenemos el WoW Vamos a entrar en la partida, ¿vale, chavales? A ver si la podemos ganar Tengo la... Tengo la principal Pero la tengo sin accesorio Así que no la voy a utilizar Vale, por aquí viene bastante gente Vamos a escondarnos un momento Creo que van por el otro lado Pero bueno O están esperando o van por el otro lado No, aquí viene uno ¿Lo matas? Vale, lo mato yo Vale Pues... Derrota Pero bueno, chavales Habiendo perdido, ¿vale? Hemos completado el contrato Así que no pasa nada La verdad es que teníamos dos tíos En plan que estaban dando mucho por saco Para nuestra tarea Pero igualmente El equipo ha pillado un montón O sea, yo de hecho He quedado, si no me equivoco El primero de la partida Pero bueno Igualmente tenemos aquí Bueno, tengo dos, ¿vale? El de los sobornos heroicos Que los podemos guardar para otro vídeo Que era completar 100 partidas Que ya lo he hecho Que lo voy a recibir A ver si me lo da Espero que no esté bugueado Vale, me los ha dado Soborno de arma heroica Dos, ¿vale? Me ha dado O sea, tenemos dos Para la próxima Está un poco bugueado esto Pero bueno Y consigue 15 bajas Con un sitio táctico Que lo hemos hecho de sobra O sea, hemos hecho más de 15 Pero exagerado Y luego me mata un poco Con la pistola Para intentar ganar Pero ni de broma Así que, bueno Igualmente, chavales Vamos a pillar el contrato Y vamos a ver la pistola Evidentemente la dejaré Para otro vídeo Si no se va a alargar un montón Pero básicamente Como aviso que sepáis Bueno, esto que... Vale, no hay ahora mismo Vale, ya se ha desbugueado Digo, voy a darle un toque A ver si hay alguna orden Y se me desbuguea y tal Pero ahora mismo No hay órdenes de esas Entonces, en principio, ¿vale? Ya tenemos la pistola De hecho, vamos a mirarla Es la M19 Voy a hacerme la clase esta Que me había hecho para jugar ahora Que es esta, ¿vale? Si queréis ver la clase que llevaba Es esta Que está bastante chula, la verdad Lo único Si queréis jugar a cuchillo Como haya un tío Bueno, el que estaba campeando Con el montaña Pues es inevitable Pero como haya un tío Con resistencia Estáis jodidos Porque sabe que estáis ahí Y habéis visto Que incluso se la puedes liar Pero lo más probable Es que te mate él Porque sabe que estás ahí Vamos, te va a esperar Así que bueno Igualmente, chavales El arma es esta ¿Vale? Totalizadora Esta es la pistola heroica Está muy chula Primero tengo que desbloquearla Si quiero utilizarla Así que primero la desbloqueamos Ya nos la equipamos Y bien, este es el arma, ¿vale? Vamos a ver en el campo de tiro Estaba de chula, la verdad O sea, yo recomiendo Es un arma totalmente gratis Muy bonita Y la verdad Muy fácil de sacar Así que a partir de ahora Como os he dicho Estar súper atentos Para poder conseguir armas heroicas De manera gratuita Y además Esta ha sido en este caso rápida En una partida la he conseguido Así que veremos Qué desafíos ponen Pero bueno También obviamente Al ser un modelo heroico Recordar que aparte Que tenemos las empuñaduras ¿Vale? Que podéis cambiar la empuñadura Que bueno, pues No lo usa mucha gente Pero si no vais a cambiar la clase Pues está bien poner alguna empuñadura Y tal Por ejemplo esta Le podéis poner pinturas Le podéis poner camuflajes A mí me tocaron un montón De camuflajes Creo para la Para la pistola Tenemos también El de Operación Overlord Que lo tenemos por aquí Una pistola roja Hostia, pues está bastante guay Queda ahí con lo de usa Eso es un poco Secreto del camuflaje ¿No? Sí, o sea Si no le pones camuflaje No tiene Lo de usa Pero si le pones Y luego tenemos el El este que está bugeado El camuflaje este Pero así en plan Cantosa A la pistola Ojo, cuidado, ¿no? Ojo, cuidado con la pistola cantosa Madre mía Pues no está mal Oye, no está mal Así que darle caña Chavales Como os digo Totalmente gratuito Nada más Si os ha molado el vídeo Dejad vuestro me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós Adiós